Escúchelo, escúchelo, escúchelo Desde el aguante de los carros Cada vez que hicimos la puta que nos parió Escúchelo, escúchelo, escúchelo Escúchelo, escúchelo Nena, nena, estado tan triste hoy Yo que te fuiste, soy mío Soy tu ciudad, cariño Extraño tus besos, dedos, lenguas Y tus piernas abrazándome Si alguna vez vuelvo a la ciudad Te haré gritar toda la noche ¡Cállate! Mira, cariño Llámame por teléfono Sé que te mudarás al sol Con tu perro de balbiciante espuma Todos mis amigos babuleados Tendré que mantenerlos yo Buenas guitarristas y estrellas reciben Con el suelo tendrán bajo sus pies ¡Esto, paquisto, 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 pa seré mi religioso, no sé si estarás un limpio o un rena. Extraño tus besos, dedos de lengua sin tus piernas abrazándome. Si alguna vez vuelvo a la ciudad, te haré gritar toda la noche. El Istofán, 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 Istofán. Extraño tus besos, extraño tus besos. Extraño tus besos, extraño tus besos. Nena, cariño, llámame por teléfono Sé que te jugarás a todo tu perro de maldición de espuma Todos mis amigos va apoyado, tendré que mantenerlo yo Cuando los guitarristas o estrellas de cine, con suelo tendrán bajo sus pies Y a tu estofa, tu estofa, tu estofa, tu estofa, tu estofa No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!